Hola, hoy soy en el municipio de Sibundoy, en el departamento del Putumayo, es 16 de febrero del año 2015 y hoy es el día grande, el Betzcanaté, dentro del carnaval del perdón que celebra la comunidad indígena Kamsá que está sentada aquí en el valle de Sibundoy, son unos artesanos increíbles, por ejemplo miren, ustedes aquí al fondo tenemos una escultura tallada en madera hecha por Kamsá, motivos Kamsá, es algo que llama muchísimo la atención acá, entre muchas otras cosas. En este momento una de las actividades es el degollamiento de un gallo, ahí lo tienen el gallito y según parece le van a volar el pescuezo vamos a ver qué tal es esta experiencia. Seguimos en la celebración del carnaval del perdón, algo que me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de turistas y no solo de aquí del país, sino gente de afuera, muchísima gente, extranjeros vamos a ver si nos acercamos un poco y si podemos hablar con algunas personas y ver en qué termina todo eso. ¿De dónde sos Christopher? Soy de los Estados Unidos, San Luis, Missouri. Ah, qué bien Nico, ¿cómo le estás pasando en el carnaval del perdón? Ah, buenísimo, muchos nuevos amigos aquí, no sé, me encanta esta cultura y los colores es una buena celebración y buena música, todos tocando tambores y armánicas, me encanta. ¿Cómo ha sido tu recorrido acá en Colombia? Ah, súper bueno, Colombia ahora es mi favorito país que yo conozco, ¿no? Estuve en todo Centroamérica y todo Norteamérica y ahorita, ¿no? Colombia es mi país, me encanta. Bueno, que sigas disfrutando. Gracias. Nos vemos. Chao. Lo del gallo pues todavía no empieza, la verdad, allá al fondo vamos a mirar, están con lo del gallo. No sé qué tan atractivo sea, qué tan espectacular sea esta actividad. Tengo entendido que se amarran de unas manilas y como que entre varias personas como que compiten por el que le arranque el pescuezo al gallo. Hola muchachos, ¿cómo les están pasando en el Carnaval del Perdón? Ah, muy bonito, está muy bueno, sí. ¿Desde dónde vienen? De Australia venimos. ¿Y cómo se enteraron de esta fiesta? Estuvimos aquí, escuchamos de la fiesta y entonces venimos a celebrar con las culturas indígenas y todo y tomar chicha y divertirnos. Bueno, que la pasen muy bien, adiós. Muchas gracias, chao, adiós. Chao, gracias. ¿Se están divirtiendo mucho? Cuéntenme. Mucho, mucho, he estado buenísimo. ¿De dónde vienen? Soy de los Estados Unidos. Y soy de Inglaterra. ¿Y qué es lo que más les gusta? La música, los colores. Ah, sí. La música y la parada esta mañana. Bueno, chao. Hasta luego, chao. Bueno, por andar comiendo, disfrutando un poco de la gastronomía aquí en Sibundoy, perdí mi puesto allá donde estaba, pues, esperando lo del sacrificio del gallo. Pero me encontré un lugar mejor ahora. Me subí a un árbol y creo que aquí puedo hacer algunas imágenes, como para al menos tenía referencia de qué se trata esa actividad. Vamos a ver cómo nos va desde acá. Hola, un amigo más, él es Rafa, desde Guatemala. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, mi hermano. Pues, me la estoy pasando, me la estoy gozando bastante aquí con el carnaval de los Kamezá. Me parece, pues, una celebración muy auténtica, muy única de la gente. Sí, todo el proceso desde la mañana y también los días anteriores que se han estado viviendo, el proceso de la chicha, de cómo han arreglado todo y me parece increíble, increíble. Es muy emocionante estar acá, ver también la actividad del gallo que también es muy fuerte. Hubo un momento que ya estaba sintiendo como náuseas, o lo fuerte que fue, pero muy, muy bueno, muy interesante también. Estás haciendo fotografía, video, ¿cuál es el propósito de ese material tuyo? Tengo un año y medio de estar viajando y en mi viaje estoy enfocado en documentar sostenibilidad y culturas ancestrales. Son dos prioridades que le estoy dando a mi viaje, en el sentido de que quiero acercarme y utilizar la fotografía para acercarme a la gente y aprender sobre lo que a mí me interesa. Muy bien, que lo disfrutes mucho, Rafa. Hermano, igual. Saludos a la banda. Parece que ya lo está jalando, parece que ya... Ay, no puede ser, ¿alguien se puso en el camino? No, ahí están matando al gallo, puedo ver un poco desde acá, pero alguien se puso en la visual y definitivamente no pude encontrar un buen lugar para hacer una toma. O quizás esta niña que está ahí de morado está como vetando la imagen. En fin, creo que es todo lo que puedo hacer ahora. ¡Uy, sí, mira! Ya está sin cabeza. Ya lo sacrificaron al gallo, ya no tiene cabeza. Ya no tiene cabeza. Bueno, terminó, al menos terminó. Bueno, ha llegado el momento de volver a casa. La verdad me divertí muchísimo, volvería a venir una y mil veces. Eso continúa, me dicen que basta la madrugada, ya no puedo quedarme más. Espero que les guste el video y los espero en una próxima oportunidad, ya sea en un paisaje, desde una cascada, desde un lago, desde un festival como este, desde alguna ciudad, desde algún concierto, desde cualquier parte. Lo importante es hacer esto para divertirse un poco. Chao muchachos, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. ¡Gracias!